He visto a nadie como tú, no he conocido a nadie como tú He sabido que tú, tú, tú y tú me quisieras salvar He visto labia, la tierra y la cerecillo, la noche de veranito Mi cuerpo que nizca, rumeo y mi fiesta, campanita y mi terpa He visto el arte pura lleno de pasión, de renunciar riendo de emoción He visto rostros bellos muertos de ajedad que cortan a tus vidas No he visto a nadie como tú, no he conocido nadie como tú Sabiendo que soy el hombre que tiene un amor, el corazón Sabiendo que mi papá le dice una cosa y luego escuchó una cosa y luego escuchó una cosa y otra Dijo que no sé, ¿cuál es el verdadero sentido de la divina? Que Cristo Jesús vino y murió por mí, tanto fue su amor por mí que me fue Para salvarme